Y sí es muy importante ver la comparativa interanual, porque la comparativa interanual Andalucía sigue creando empleo. Tenemos más de 50.000 personas nuevas en afiliación y también somos la comunidad autónoma que más baja el paro en la comparativa interanual. Más de 30.000 personas, 30.178 en concreto, baja el número de desempleados a nivel nacional. La Andalucía es líder en la bajada de paro en la comparativa interanual. Lo raro, si vemos además la media de incremento de desempleo en los últimos cinco años, que es una media de más de 21.000 trabajadores, Andalucía está por debajo. Y en cuanto al incremento de afiliación en los últimos cinco años, Andalucía también está en la media. Es decir, que si este mes de enero hubiera sido un mes bueno, hubiera sido la sorpresa, y a pesar de la ralentización que se está viendo a nivel nacional del número de afiliados y del mercado de trabajo, pues creo que nos tenemos que quedar con que el mercado laboral en Andalucía sigue la tendencia que se ha venido experimentando en los últimos años. De hecho, el número de desempleados es un 4,6% menos que en el mes de enero del 2023, y es la menor tasa de desempleo que tenemos en el 2008. Tenemos 715.000 desempleados, que siguen siendo muchos, y somos muy conscientes que tenemos que seguir trabajando para cambiar la estructura del tejido productivo, que la hostelería y la agricultura son grandes valores del sector productivo de Andalucía, pero tenemos que también seguir trabajando en otros sectores que puedan nivelar esa estructura productiva que en parte es sectorial y como consecuencia de la temporalidad.